Iniciamos la presente edición informativa con el gobierno que inició el proceso de información a los diferentes países a través de sus embajadores con sede en el país sobre el plan de regularización. Cornelia Mota está en directo y nos amplía esta información. Buenas tardes, Cornelia, adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. En la primera fase del plan estratégico de información que lleva a cabo el gobierno, los principales funcionarios de este gobierno explicaron a los embajadores de Asia, Europa y de Estados Unidos los pormenores del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, así como las ejecutorias de la Ley 169-14 de Naturalización. A su salida, el embajador de España reconoció el derecho que tiene la República Dominicana de regular las migraciones hacia su territorio. Vamos a ver lo que nos dicen algunos embajadores. Bueno, sí, unas explicaciones muy correctas sobre lo que el gobierno dominicano está haciendo. Lo valoramos extraordinariamente. España apoya todas las medidas que tenga a bien tomar el gobierno dominicano. Yo he valorado la explicación, ha sido muy clara y ahora voy a informar a mi gobierno. Se ha hecho también de todos los que están involucrados. Según las autoridades dominicanas, ya unos 53 mil extranjeros del Grupo A recibieron un estatus migratorio, mientras que 8 mil 975 del Grupo B y los padres haitianos que nacieron en la República Dominicana también recibieron un estatus migratorio. Ya en otro orden, el gobierno dice que no tiene información oficial de la supuesta veda que impuso Haití a varios productos dominicanos. Vamos a ver lo que nos dice el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, al respecto. Los datos que tenemos son extraoficiales. No ha llegado nada oficial. Es que no tenemos nada oficial que no haya llegado. Justo ahora, a las 11 de la mañana, el gobierno inició la segunda fase de este plan estratégico de información, ahora con los diplomáticos de América Latina. Pasamos ahora con nuestra compañera Paloma Félix, quien se encuentra con más detalles acerca de la veda que impuso Haití a varios productos dominicanos. Adelante, Paloma. Gracias, Cornelia. Y precisamente sobre este tema también se pronunció el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, quien calificó como un chantaje la prohibición de estos 33 productos realizados por Haití. Recordamos que dentro de estos productos, cuya prohibición fue anunciada este martes y será efectiva a partir de este viernes, se encuentran los plátanos, los guineos, los huevos embutidos, pollos, entre otros. Se trata de un chantaje y eso no es admisible en las relaciones internacionales. Esa es una violación al orden internacional y el gobierno y el pueblo dominicano están firmes en todo lo que tiene que ver con la defensa a nuestra soberanía nacional. Este anuncio de prohibición de estos productos, como ya sabemos, fue anunciado luego de que decenas de inmigrantes ilegales que no pudieron acogerse al Plan Nacional de Regularización regresaran a Haití. Es toda la información de mi parte, pero ahora pasamos con nuestro compañero Juan Reyes, quien tiene más informaciones sobre este tema. Adelante, Juan. Gracias a mi compañera Paloma Feliz. El planteamiento fue hecho por el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Silvio Tulio Castaños Guzmán, quien señaló que esa actitud ha sido la misma, la asumida por las autoridades haitianas, cuando se trata del tema en lo referente a los inmigrantes haitianos ilegales en la República Dominicana. Atribuyó esa posición actualmente a que Haití vive un proceso político que en el mes de agosto escogerá a sus autoridades congresuales, en octubre su presidente, y en el mes de diciembre a los representantes municipales. Los municipales llamó a los dominicanos a respaldar las acciones del gobierno en cuanto al tema de la definición de su política migratoria, y resaltó la actitud del presidente Danilo Medina de tolerante en cuanto al tema o los ataques que han tenido organismos internacionales por el plan de regularización y el anuncio de las deportaciones sobre el tema. El presidente de funciones del Partido Reformista Social Cristiano, Ito Bisonó, planteó que esa actitud hostil en nada contribuye a las relaciones dominico-haitiana. Bueno, pero eso no es la primera vez que pasa. O sea, de manera reiterada, cada vez que el Estado Dominicano intenta aplicar la ley, el gobierno haitiano reacciona tomando ese tipo de medidas. Yo creo que la República Dominicana en esta ocasión tiene que hacer lo que la ley le manda. Y ya el presidente Medina, que ha manejado el tema con una maestría impresionante y con unos niveles de tolerancia que van más allá de los límites, yo creo que el Estado Dominicano tiene en esta ocasión que seguir adelante. Hay que entender también cuál es la situación institucional que vive ese país. Y también hay que entender que Haití en la actual coyuntura está viviendo un proceso electoral. Y el tema de las reparticiones va a ser un tema de campaña en Haití. Nosotros de una vez y por todas tenemos que respetar la constitución, respetar la ley de migración, blindar nuestra frontera, y hacer lo que ha hecho los Estados Unidos y los demás países cuando le toca también opinar sobre ese tema. Yo creo que esto es una medida arbitraria, inconsecuente, para cómo se ha portado el pueblo dominicano con Haití. Servio Tulio Castaño Susmán invitó a los organismos internacionales a acudir a la República Dominicana para que vean cómo se maneja la sentencia 168-13, la ley 169-14, y el respeto a los derechos humanos en cuanto al tema de las deportaciones. Eso es lo que tengo por el momento. Ahora paso con mi compañera Chaira Castillo, que tiene más informaciones en esta cobertura en equipo que tenemos sobre el tema haitiano. Adelante, Chaira. Saludos, pues así es para el Ministerio de Agricultura. Es solo un rumor la información de que Haití habría prohibido la entrada a su país de unos 33 productos dominicanos. Además, el vocero de este ministerio aseguró que en dado caso la veda no tendría ninguna justificación. Haití es un socio comercial importantísimo para la República Dominicana. Yo sugiero esperar ver si esto es un rumor o si es una información oficial ya cuando ellos notifiquen a República Dominicana vía los canales correspondientes. Mientras, el economista Guillermo Caram descartó que la medida afecte la economía nacional ya que aseguró aún con la veda continuaría el comercio entre ambos países por lo que asegura las implicaciones serían más de carácter social y político. en perjuicio de ambas partes, incluyendo la población haitiana que se abastece y satisface sus necesidades con productos dominicanos. Y de alguna forma se arreglarán los exportadores dominicanos y los consumidores haitianos para seguirse abasteciendo. Guillermo Caram incluso negó que la pérdida de mano de obra ilegal haitiana producto de las deportaciones afecte la economía del país en las áreas de la construcción y la agricultura. Esto da la información que tengo, pero el momento retorno con ustedes. Bien, muchas gracias a nuestros compañeros, tanto Shaira Castillo, Juan Reyes, Paloma y también Cornelia por este trabajo en equipo, esta cobertura a este tema que ha sido noticia durante toda esta semana.